Estamos de regreso y ahora vamos a hablar de un evento que se va a llevar a cabo en la tarde del día de hoy en la costanera donde la música va a ser la protagonista y qué gusto otra vez poder disfrutar de eventos al aire libre obviamente con la distancia, con los cuidados, pero de poder disfrutar de la música en vivo y la particularidad que es un evento que tiene que ver con la batería. Se llama Bater Azú y vamos a estar hablando con una de las organizadoras de este evento que nos va a estar hablando de los más de 50 bateristas que van a estar juntos en el día de hoy. Ya recibimos a Gladys Rojas, ¿cómo estás? Bienvenida al programa Gladys. Buenas tardes, gracias por la invitación Lu, muy contenta de estar acá con toda tu teleaudiencia y bueno, invitando a nuestro público querido a que hoy a las 4 y media en la costanera de Asunción nos vamos a dar cita para escuchar en vivo a 50 bateristas sonando todos al unísono con 5 canciones, 5 temas interpretados por el grupo CODA, grupación formada por los profesores del conservatorio y donde tendremos también a muchísimos invitados importantes, el maestro César Chipola, por ejemplo, Hernán Comas de Patriarca, muchísimos invitados especiales, alumnos del IMA también están invitados y bueno, todo esto gracias a la querida Angie Duarte, nuestra directora de Acción y Cultura. Claro, ella es cantante. Ella es cantante y tiene el arte en las venas y es una mujer maravillosa que no para de trabajar. Y vos le decís, vamos a hacer esto y ya está ella, igual que el director Hugo González, que es un divino también, ¿verdad? Que gracias a ellos y al apoyo que ellos nos prestaron, estamos acá prácticamente con esta segunda edición, porque la primera edición, claro, la hicimos en septiembre en la Plaza de la Democracia con 30 bateristas, ¿verdad? Sí, también estaban los padres, ¿verdad? Sí, 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 toda la familia, todo fue un evento muy lindo, muy grandioso y a pedido del público y de la señora Angie Duarte, volvimos pero más grande y con más fuerza en la costanera de Asunción, nos pusimos el desafío de juntar 50 bateristas y bueno, estamos pasando el desafío, así que Luz, te esperamos ahí, estás comprometidísima para el batera, su costanera. Tenemos que llevarle a mi bebé que le encanta la música. ¿Cómo se manejan ahí con el tema del sonido? Porque son 50, me imagino que una infraestructura fantástica va a haber. Sí, sí, va a ser un sonido muy grande, muy cuidado también, ¿verdad? Para que no haya delay y todo eso. Y bueno, estamos cuidando muy bien todos los detalles junto con la gente, ¿verdad? De la Municipalidad de Asunción, de Acción y Cultura, que nos ayudan y nos apoyan en todo, ¿verdad? Estamos trabajando muy bien, muy coordinadamente y con el equipo de profesores, colaboradores que tenemos, ¿verdad? Y nuestros músicos, nuestros artistas. Tenemos todo en cuenta, sí, todo planito, dónde van a ir ubicados los bateristas, todo, todo, todo bien planificado. Para que sea un éxito como fue el de la Plaza de la Democracia. Claro, exactamente. Es con entrada gratuita. Por supuesto, por eso les invitamos y les esperamos a todos, a todas las familias paraguayas para que se vayan a disfrutar de este evento que es muy grande y está hecho con mucho cariño y mucho amor. Esperemos que no, pero ¿qué pasa si más tarde llueve un poquitito? No va a llover, yo estoy convencidísima que no nos va a llover, vas a verlo. Pero ya también tienen previsto en el caso de que va a haber... Y la verdad que no, porque tenemos mucha fe, mucha fuerza y Dios siempre nos acompaña. Así es, bueno, ya saben, si por ahí llueve un poquitito más tarde, vas a campar y para las cuatro vamos a estar ahí con Paraguay. En todo caso, si es que llueve un poquitito y disfrutando de este evento que va a ser maravilloso realmente. Y aparte aprovechar gente que es con entrada gratuita. Son cinco canciones. ¿Qué estilo son las canciones que vamos a escuchar? Son dos temas de ICDC, uno de Wise Tribe, de Led Zeppelin por supuesto y Queen, con los más pequeñitos vamos a hacer Queen. Después tenemos temas de coda, haciendo un tributo a Toto. Coda es una agrupación. Una agrupación, formada por los profesores, ¿verdad? Y después de terminar, los bateristas tenemos un tributo a Led Zeppelin. Genial. A Led Zeppelin. Y los bateristas que están, ¿son de qué edad hasta qué edad? Tenemos bateristas que van a participar desde cuatro años, posiblemente hasta 63. Vamos a ver eso. O sea, es una buena, porque yo tengo un bebé que le gusta la música, entonces a partir de los tres, cuatro ya le puedo mandar a clase de batería. Sí, sí, nosotros tomamos alumnos de los tres años, sí, sí, y el chiquito de cuatro toca, ya toca. Tiene ritmo. Sí, sí, totalmente, hacen Queen. Me muero, qué maravilla, de verdad, y como es el aire libre, hay capacidad. Sí, sí, totalmente, y el lugar que nos asignó la municipalidad es precioso. Y vamos a tener que llevar silla o ya va a estar, ¿cómo va a ser para que la gente sepa qué tiene que llevar? No, no, claro, claro, la gente tiene que llevar por sobre todas las cosas, agua, tereré, ¿verdad? Y el que quiere puede llevar sillas, la ubicación es muy linda, ¿verdad? Entonces, bueno, se tienen que ir preparaditos para disfrutar porque va a ser un show más largo que el que presentamos en la Plaza de la Democracia. Claro, pero mi pregunta va porque vamos, la gente puede estar parada o van a ver sillas. No, 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 no va a haber sillas. La gente puede llevar, sí, 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 sí. Entonces, de repente tenemos un abuelito que se quiere ir o tenemos alguien que, entonces, ahí podemos llevar una sillita, ¿verdad? Exactamente, se instalan, se sientan y el lugar es hermoso, hay árboles, es precioso. Hacemos, ponemos una alfombrita y hacemos un picnic. Mientras esperamos, me imagino que estarán haciendo la prueba de sonido ya ahora porque juntar 50 bateristas ha de ser todo un dolor de cabeza. Sí, vos sabés eso, ¿verdad? Y hacerlos ensayar y coordinar todo es bastante, bastante. Pero, como te dije antes, está hecho con mucho sentimiento, mucho amor. Los chicos son muy vivaces, son muy inteligentes y aprenden rapidísimo, rapidísimo. Y los profesores tienen mucho cariño, mucho cuidado, ¿verdad? Para con los chicos y aprenden rápido. Están todos muy entusiasmados y ya quieren ir a participar del baterazo. Qué fantástico, así que, bueno, ya saben, hoy nos vemos, entonces, desde las cuatro, cuatro, cuatro y media, cuatro y media. Pueden ir a las cuatro ya para asegurarse un buen lugar, pero cuatro y media arranca el Baterasu. Me imagino que será la última actividad del año, ¿verdad? Con respecto al Baterasu. Al Baterasu, sí, sí, sí. Para el año que viene tenemos una sorpresa más grande aún, pero no vamos a decir nada porque es secreto. Claro. Bueno, ya del año que viene me imagino que la pandemia estará mejor, entonces. Claro que sí, claro. Podrán traer, no sé, sorpresas de afuera, podrán traer un solucion. Algo se está manejando. Exactamente. Me encanta, Clavis. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a vos. Saludo a Angie Duarte. Se los haré llegar. Saludo a cariño, a más respeto. Y qué lindo que puedan hacer una cantidad de actividades que tienen que ver con el arte y sobre todo también con entretenimiento, todo el aire libre, porque esto es salud también para nuestros chicos. Exactamente, exactamente. Y que todos le dediquen, ¿verdad? Un tiempo a la familia, porque este es un evento familiar, Lu. Este es llevar al chico su instrumento, ¿verdad? Armar, ayudar y la familia apoya muchísimo, muchísimo. Entonces vos te das cuenta que es lindo evento. Totalmente. Muchísimas gracias, Claudia. Gracias a vos, gracias a vos. Un beso. Ya saben, entonces tenemos actividades para hoy. Poden ir al baterazo y después de ahí, cerquita nada más, para las 20, un poquito antes van a la Alianza Francesa y disfrutan de la obra Un Premio para Lucía. Ya les armé todo su domingo, gente. Disfruten realmente. Hay muchas actividades muy bonitas. Y también ir al cine es una actividad maravillosa. Y yo tengo para ustedes entradas al cine para poder disfrutar de las películas que estén ahora mismo en la cartelera de Cinefuente. Y una película que está en cartelera, que yo la vi, la vi el miércoles en la van premier, que nos invitó, hey, y también Filmagic, es House of Gucci. Qué película fantástica basada en hechos reales, con un Adam Driver genial y una Lady Gaga imponente que seguramente va a llevar muchos premios en la temporada de premiación que arranca en enero del 2022. Vamos entonces al tráiler de House of Gucci, la casa de Gucci basada en hechos reales. I have been a Gucci all my life. Your name is in the history books. Paolo, if you are Gucci, you need to dress the pie. It's chic. Gucci needs new blood. It's time to take out the trash. They're my family. So am I. You picked a real firecracker. She's a handful. Bravo. No considero mi ser una persona particularmente ética, pero soy verdadera. ¿Puedo mantener un secreto? Padre, hijo y casa de Gucci.